Te crees, angela, y sigo el área Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas un día Dejase que de ti me enamorara, que me asustara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, que uno de mis sesiones conmigo Te crees, angela, ay no me asustó mejor de tu traición Y aunque soñaba conocerse tu novia, con terror de las imbas del corazón Si le engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres arena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres arena Gracias Juan Carlos Silvas Ahí está tu aplauso, Juan Carlos, mira Juan Carlos, muy bien, muy buena energía Se nota que ha ido explorando un poco todo el rango dinámico que tiene un cantante Tanto en música rítmica, melódica, como también en las baladas y esto Realmente esos aplausos están muy bien merecidos Yo no tengo mayor comentario en cuanto a tu desempeño Como en la parte vocal, creo que estuviste muy a la altura Me parece que tiene excelente interpretación Excelente interpretación de ese tema y sigo haciéndolo así Gracias